El viento que me lleva al aire ¿Qué más podemos decir de Loreto? Que no hayamos dicho ya en nuestros anteriores videos Que seguramente tú ya viste Y que bueno, nos han demostrado que esta plaza turística es hermosa Y que tiene muchos atractivos Que todavía falta que mucha gente conozca Así que pues, este video en realidad nos vamos a enfocar en algo muy interesante Que es las playas e islas de Loreto Así que bienvenido de nueva cuenta a este maravilloso lugar de Baja California Sur ¡Loreto! Vamos a entrar al muelle Aquí es donde están las embarcaciones que te llevan a los tours A las diferentes playas que hay aquí alrededor de Loreto Y bueno, aquí vamos caminando por lo que es este embarcadero De este lado por donde estamos Básicamente es donde Pues hacen el amarre de las barcas Como pueden ver ahí Y pues bueno, ahí acaba, ¿no? Ahí donde se ven esos como dos lápices Que es un pequeño muelle Ahí acaba esta parte Pero vamos Ahí a donde está el faro Para poder ahora sí llegar A donde se encuentran Los lobos marinos, ¿verdad? Miren como van sacando una barca de Miren esa lancha Acaba de salir de acá Del mar Salió de acá Y ahí se la llevan Bueno, aquí tenemos las diferentes tarifas Para hacer estos viajes a las islas Como la Coronado, la Danzante La del Carmen También hay una isla Tengo un paseo a la Salina Una pesca deportiva en Panga Y pues bueno, ahí van desde 3.500, 2.800 Dependiendo obviamente del número de personas Hasta el avistamiento de ballenas De una a cuatro personas 7.000 pesos Y bueno, aquí nos encontramos En lo que vendría a ser El Parque Nacional Bahía de Loreto El Parque Nacional Bahía de Loreto Está constituido por mar Cinco islas Son la Catalana La Montserrat La Danzante Del Carmen Y Coronados Y dos Digo, perdón Y diez islores En 1996 Fue decretada como área natural protegida Es hasta el momento El área marina protegida Más grande del Golfo de California Con 206.581 hectáreas Y en 2005 fue decretado por la UNESCO Como Patrimonio Mundial Por su valor excepcionario universal Que debe ser protegido Para el beneficio de la humanidad Bueno, aquí te dan algunas recomendaciones Tanto para el acceso Como si va a ser campismo Te dicen que si vas a las islas Pues no hay baño Así que tomes tus precauciones En fin, ¿no? No puedes hacer Pues grabaciones con drones No puedes pescar con arpón Y no puedes desembarcar en los islotes Cuando se trata de Las cuestiones sobre todo con las ballenas Y los lobos marinos Y demás Este es un pequeño mapa Para que nos ubiquemos donde estamos Nosotros estamos prácticamente hasta acá arriba Bueno, más bien en el segundo Que está como por aquí Ahí dice Y luego está la isla Coronados Que es donde nos gustaría ir Pero pues vamos a ver Si se nos hace, ¿verdad? Y bueno, ahí está la isla del Carmen Y las otras islas, ¿no? Obviamente la más lejana De donde estamos al menos Es la isla Catalana También nos han recomendado mucho Que vayamos a Nopolo Que no es una isla Sino una región Que está pegadito a Loreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que conste que no es huracán Y nada por el estilo Pero vean nada más Esta vacuna Y que veo como Un poco mueven las palmeras Y un poco muevo yo Bueno, de hecho A veces no puedo moverme Porque me dijeron el aire Toda la experiencia religiosa Insisto, no es huracán ni nada que se le parezca Pero la verdad es que las ráfagas De viento están Bastante fuertes Creo que en mi vida había sentido Algo tan fuerte como aire Interesante Muy interesante Así es, desgraciadamente Pues no pudimos hacer en este Viaje el visitar Las diferentes islas Que puedes ver aquí en estas imágenes Y que lo hemos dejado Para la próxima ocasión Pero de todas formas Te damos la información general De las mismas para que si tú vas Antes que nosotros, pues también ya la tengas La primera de ellas es Isla Coronado También conocida como Isla Coronado Norte Es una de las islas Más emblemáticas de esta región Playas de arena blanca y aguas cristalinas Y además de formaciones Rocosas impresionantes La convierten en un destino popular para la práctica Del buceo, el snorke Y la observación de la vida marina La siguiente es Isla del Carmen Ubicada cerca de la costa de Loreto Esta isla es famosa por sus aguas turquesa Y playas vírgenes Es un refugio ideal para los amantes de la naturaleza Ya que cuentan con una gran variedad De flora y fauna terrestre y marina Los visitantes pueden disfrutar De actividades como el kayak El paddle boarding Y el avistamiento de ballenas Durante la temporada adecuada Isla Danzante Situada también en el Golfo de California Es conocida por sus impresionantes formaciones rocosas y acantilados Sus aguas son ideales para el buceo y el snorkel Ya que albergan una rica vida marina Incluyendo arrecifes de coral Y diversas especies de peces La isla también es un lugar popular para practicar el senderismo Y explorar sus caminos naturales También tenemos la Isla Montserrat Esta es una pequeña isla Reconocida por sus playas de nena suave y aguas tranquilas Es el sitio perfecto para relajarte Nadar y disfrutar de la belleza natural que la rodea Y por último tenemos la Isla Santa Catalina Esta es una reserva natural Que alberga a una gran cantidad de especies marinas Sus aguas son famosas Por la abundancia de peces tropicales Delfines y lobos marinos Los visitantes pueden disfrutar de actividades como el buceo La pesca deportiva Y el avistamiento de vida marina Así pues estas son algunas de las islas cercanas a Loreto Que ofrecen una experiencia realmente única y memorable Que por supuesto nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer Pero que esperamos que en nuestra próxima visita Que ya estamos planeando Ahora si podamos ver todas estas maravillas con nuestros propios ojos Yo te invito a que tú lo hagas Y si lo haces primero que nosotros Pues nos escribas y nos cuentes qué tal te fue Pues hemos llegado a la playa Que pues por lógica razón Pero con semejante aire y oleaje Pues está Sola Pues va a poner una diferencia Como se veía el mar ayer cuando estuvimos Y como está ahorita Vean nada más Vean nada más Nuestra amiga gaviota acaba de agarrar algo Y sus amigas gaviota le están correteando Y ya se lo comió para que no la agarren Y ya Pues bueno Creo que el partido ha concluido Con que la señora gaviota se comió Y no les convidó a las demás Literal ahora sí se quedó Solo en la área de playa Vean nada más Pues sí Como que quién quiere estar por aquí ¿Verdad? Solo yo Vale Y la gaviota esa que se le lleva el aire Y me va a pasar el aire A ver Como va planeando Pobrecilla vean Creo que viene a gusto ella planeando así Vean la pobre gaviota Haciendo lo imposible Porque no se la lleve el aire Vean como está el mar Wow No les voy a decir Como está mi cabello ahorita Porque si de por si mi cabello me va bien Con aire me odia más Pero vean nada más Como está el oleaje Y la gaviota dice Demensa vuelo ahorita Como sus compañeras que van allá Miren Pero ella no Ya dijo Ya me quedo aquí A que pasa el aire Como que van a dar unas horas De rodilla Y pues ya Tremendo Y bueno Aquí encontramos otra interesante placa Pero esta nos informa Que aquí la UNESCO Dice que las islas Y las áreas protegidas Del Golfo de California Han sido inscritas En la lista del patrimonio mundial De la convención Sobre la protección Del patrimonio mundial Cultural Y natural El 17 de julio Del 2005 Por su importancia Para la conservación De la rica Biodiversidad marina Y terrestre De los procesos Ecológicos Y por su Impresionante Belleza natural Así es Uno de los acuarios Del mundo Este hermoso océano Que tenemos enfrente Uno de los lugares Donde puedes apreciar El amanecer Y el atardecer Me comentan Que se dice Que los mejores atardeceres Son los de La Paz Pero son inigualables Los amaneceres De Floreto Así que pues Tendremos que Madrugar un día de estos Para ver ese amanecer Y corroborarlo Nosotros mismos Una de las cosas Que nos dicen Que no nos vemos Perder Es definitivamente La estatua Monumento De lo que Vendrían a ser Los lobos marinos Que se encuentran Allá atrás No sé si los Alcancen a ver Sí Hay que caminarle Un poquito Pero pues Vamos A verlo Porque como les digo Es un imperdible De aquí De Loreto Así que Acompáñenme La ballena Con su cachalote Aquí encontramos Las diferentes ballenas Que se pueden localizar Por aquí La ballena gris La ballena corrobada El cachalote La ballena franca austral Y la ballena azul El parque nacional Bahía de Loreto Ya comentamos En algún momento Que se conforma De la isla Coronado La isla Del Carmen La isla Valsante Montserrat Y la Catalana Y bueno Este fue el restaurante Donde comimos Allí en el hotel El Faro La verdad muy rico Y pues Se me hizo Bastante económico Sinceramente Te lo recomiendo Estar Justo Frente al paro Pues bueno Por fin pudimos Pasar al área Donde Podemos llegar En donde está La La figura De los lobos marinos Pues vamos A ir hacia allá Hoy Al parecer También está Digamos Casi cerrado Lo que es el puerto Digo No sale alguna Que otra Lanchita Pero creo Que no Precisamente Con turistas Sino Más bien De ellos Y bueno Aquí está Es una de las lanchas Que sí salió No sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Creo que lo vamos a dejar con un asunto pendiente. Vean cómo está el mar. Y sí, bueno, tendremos quizá otra oportunidad para ir en otra ocasión. Con más calma, mejor clima y quizá esta temporada. Entonces, como asunto pendiente lo dejamos. ¡Gracias! 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 Aquí ahorita estamos solos. Ya no hay nadie. Las tres personas que estaban ya se fueron. Y pues bueno, ya ahorita sí ya estamos solitos. Vean cómo se hace. Ah, no es cierto. Por allá hay un par de personas más. Pero bueno, no importa. El punto es que vean nada más dónde estamos. Son como... Es un pequeño brazo de tierra que se forma por aquí. Allí está lo que es el centro de Norieto. Ahorita nos lo vamos a meter en este pequeño brazo de tierra que hay. Para, pues, contemplar el mar desde otra perspectiva. Y bueno, allá hay otro... Por allá ya fuimos. Una amiga me hizo el favor de llevarnos en auto por aquel lado. Ya estuvimos por allá. Y pues bueno, nosotros ahorita, pues, aprovechamos que vamos caminando. Vamos por aquí. Vean. ¿No? Este brazo de tierra que encontramos. Pues estamos aquí ya. Ya recuerdo eso que les comentaba. Vean. Ahí está un señor con su perro. Vean qué bonito se ve todo esto. ¡Wow! Voy a ver! gracias por haber llegado al final de este vídeo y espero que no te vayas sin suscribirte y sin darnos un like también porque nos comentas qué tal te pareció y si tú ya fuiste a loreto o si tienes ganas de ir como nosotros que ya tenemos ganas de regresar así que bueno pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo aquí te dejo mis redes sociales cuídate mucho y chao chao y